Con la mano arriba las mujeres sin mario, con la mano arriba las mujeres sin mario Una bulla a las mujeres ¿Cómo te dicen? Báilalo Majin Bu ¿Dónde está mi gente de Santo Domingo? Una bulla a Santo Domingo, una bulla a Santo Domingo ¿Dónde están los puertorriqueños? Hoy se ve Sin más sabor navideño Franchi ¿Dónde está Franchi? Amigo mío personal ¿Suena Franchi? Siento que voy a decir Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti En la distancia vendrán Los recuerdos de tu voz Si te voy a extrañar Si te voy extrañaré Pero no te detengo Los dos Para de él Desde el final Pero quizás No te detengo 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 ¡Gracias!